Segundos apenas, arrancan las competidoras de la cuarta en Goffre Impar, la partida es pareja, salta rápidamente la veloz Megan Making Money a tomar la punta, ataca Bárbara, se acomoda en el segundo, Tom Mosh está en el tercero, en el cuarto Berganera, en el quinto intenta movilizarse por el centro de la pista, la tordilla Winnie at East y se queda Moonshaft en la última colocación. Megan Making Money con Paco López está adelante, medio cuerpo sobre Bárbara que la presiona por la parte externa, en 22-13 el primer cuarto de milla, en el tercero Tom Mosh, al cuarto mejora bastante Moonshaft por la parte externa, ahora pasando al tercero, en el cuarto se queda Berganera, penúltima para Winnie at East y se quedó ahora, la llegó a Tom Mosh en el último lugar, domina Megan Making Money, ataca Bárbara y también se lanza Moonshaft por la parte externa contra la puntera en el cuarto Berganera, en el quinto Winnie at East cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, Paco viene viendo hacia atrás en 46-3 la media milla, Megan Making Money entró con cuatro cuerpos en la recta, insiste Moonshaft para el segundo, Bárbara está en el tercero, Berganera para el cuarto, pero está escapada la pupila de Kelly Brink con Paco López, ventaja de cinco cuerpos y se les viene de punta a punta, galo, pandocinto Carla, ganó Megan Making Money con Paco López, segundo Moonshaft, tercero Bárbara, cuarto Berganera, después Winnie at East, última para Tom Mosh. Gracias. 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 Gracias.